¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como pueden ver en este hermoso video vamos a hacer la review y vamos a hablar un poquito de esta serie que tanto me moría por tener. Ya tiene rato que la conseguí pero obviamente tengo que subir video de esto en el canal porque es una colección que sin duda alguna deben de tener y les voy a decir por qué. Vamos a observar figura paso por paso. Esta serie básicamente consta de 10 figuras donde podemos observar que cada una de ellas tiene un arma muy específica en color dorado como el Didacta. Sin duda alguna una serie que deben de tener en su colección sí o sí. Así que ¿qué les parece? Empecemos hablando de cada una de estas hermosas figuras. Empecemos. Número 1 vamos a empezar con la que menos me gustó que es de esperarse un Grunt pero no es cualquier Grunt. Tenemos aquí a Jab Jab el Destructor. Como arma podemos observar un aguijoneador en color dorado. No sé que tienen estas armas en color dorado que la verdad no digo que estén mal. Me gustan bastante de hecho luce bastante bien. Siempre es bueno tener un pequeño cambio o una variante en cuanto a color y detalle de las armas pero realmente en dorado no siento que luzca así como increíble. El arma se ve bastante padre déjenme decirles. Jab Jab es básicamente un Grunt que ya todos conocemos pero a diferencia de los demás. Él tiene detalles muy específicos. Número 1 como esta pintura que podemos observar a la altura del pecho. Jab Jab es color café y tiene una armadura color naranja que no es nada nuevo. No es nada que no hayamos visto en un Grunt común y corriente inclusive hasta de los sobres. Podemos observar que tiene una corona papal bastante chida y el respirador el cual se le puede quitar. Y vean si le quita bastante vista. Si en el respirador luce bastante extraño. Jab Jab creo que para esta serie 10 de héroes si era necesario por así decirlo. Ya tener una variante de algún Grunt que tuviera nivel o peso en la serie de Halo creo que era necesario. Me gustó que estuviera en la serie 10. Este fue Jab el Destructor. Ahora hablaremos un poquito de Tartarus. Este personaje emblemático. Aunque creo que más que Tartarus todos esperábamos que tuviera su mazo por así decirlo. No este que es el genérico por así decirlo. Aquí podemos ver este como martillo en color dorado. Bastante padre. Esta arma creo que me gusta bastante. Los power pack que también tengo. Viene uno que luce, créanme, delicioso. Ya hablaremos de los power pack un poco más adelante. Como pueden observar algo que me sacó de onda de Tartarus es como su cara, vean. Ahí se alcanza a ver su cara de perfil. Y no me gustó tanto que Tartarus tuviera la cara de viejito porque vean. A ver si se alcanza a enfocar ahí. Tartarus tiene cara como de Santa Claus. Si le quitan el cuerpo y dejan solo la cara, Tartarus tiene la cara como de Santa Claus. Podemos observar como base a un tono gris bastante claro. También vemos ahí un cinturón curioso y una hombrera dorada. Esto luce también bastante cool. Una figura que sinceramente no me moría por tener. Sí me gusta tener en la colección en definitiva. El que tenga su base de héroes lo hace fantástico. Para mí le da un valor agregado súper cañón. Y ahora mis queridos amigos tenemos un personaje que este sí, sí o sí tenía que salir de la gama de héroes. Tenemos a Spartan Cat. Ya saben con su brazo que neta yo no entiendo por qué Megaconstrux actualmente no hace una articulación para el brazo de Cat. Sí estaría interesante que lo hicieran. Yo creo que valdría mucho la pena. Viene con esta pistolita que yo la amo. Esta arma con la que cuenta Cat es de mis armas favoritas. La pistolita para mí es una delicia. Le adapté toda la parte trasera para que no se le cayera el casco. Porque sí he visto muchas personas que le ponen el casco así como si lo estuviera agarrando. O inclusive se lo dejan como al personaje en lugar de dejarle la cara de humano de Cat. No sé, siento que si le dejo el casco ahí se me va a caer y es probable que se pierda. Entonces sí la verdad luce un poco feona a toda esta base. Lo armé medio raro, se ve extraño. Pero bueno, si lo observas de espaldas creo que luce bastante cool porque no se ve tan aparatoso con todo lo de atrás. Esto se lo hice más que nada para conservar el casco. Porque bueno, ya saben que tratándose de piezas tan pequeñas se nos pueden perder. Cat cuenta con una armadura azul. Con un azul como Glossy, un azul brillante. Tenemos tonos en gris. Y pues nada, es básicamente la Cat que ya conocemos. Pero en esta ocasión con su base de héroe amigos. Esto me encantó. Sin duda alguna, Cat sí la quería tener en la colección. Obviamente, díganme quién de ustedes no ama a Cat mis bros. Por otro lado amiguitos, tenemos a Cortana con el oráculo en versión rojo. Ya saben que es cuando se pone acá en modo de ataque. El oráculo está bastante padre. Me gustó que añadieran a Cortana con el oráculo. Quiero que vean. Está bastante detallado. Vean ahí el molde. Luce bastante cool. El oráculo me fascinó. Además que viene con este palito translúcido para evitar que hagamos de repente estas jaladas que hice yo de este lado. Pero bueno, ya depende de cada quien cómo cuida sus fix amigos. Aquí como podemos observar, Cortana viene en un tono translúcido con detalles en rosa y los ojos. Y la cara de Cortana, amigos, observen, no sé, no sé, por alguna extraña razón. No me gustó mucho el molde de la cara ya que literal para ponerle los ojos le pusieron dos puntos en color azul. Y pues lo hubieran metido más detalle, ¿no? Yo siento que Cortana sí es un personaje súper importante y más tratándose de esta serie de héroes. A lo mejor le hubieran hecho ahí un trabajillo en la cara que se viera más cool, ¿no? Podemos observar en sus manitas de Cortana dos chips. Ahí podemos observar los chips súper detallados. La pintura, la ilustración de los chips es buenísima. Esto me fascinó bastante. En serio, créanme que podemos observar gran detalle en todo lo que son los chips de Cortana. Y este personaje me gustó. La verdad creo que Cortana definitivamente tenía que venir en esta serie 10 de héroes. Me gustó mucho. Para ser Cortana, a mí me hubiera gustado que cambiaran el molde a una Cortana como más sexy. No sé cómo decirlo, tal vez. Espero no ser el único que piense eso, hermanos. Como lo sabemos, Cortana pues es un holograma, pero podría ser un holograma sexy. Y creo que podrían sacarle bastante provecho. Vean, podemos observar pequeñas líneas a lo largo de todas las piernas, todo su torso. Una fig que también me gustó. También me gustó. De excepción de los ojos, ese detalle azul raro. Pero es una delicia Cortana sin duda alguna. Hermanos, otro profeta. Creo que se trae la corona medio chuquilla. Ah, no, sí está bien. ¿Qué podemos observar como base? Pues su túnica color azul. Esta articulación tan curiosa con la que cuentan los profetas que ya conocemos. Su cara es igual a la de los demás profetas que han salido a lo largo de la historia de Halo, Mega Blocks, Halo, Mega Constructs. Y algo que me gustó mucho es que viniera con una Spora Float. Este también le puse la estructura acá para no perder este o no aventar a esta Spora con las que ya tengo, ¿saben? Si este venía con su Spora hay que conservarlo así, amigos. Bueno, así es como yo lo veo. A la altura de la espalda podemos observar otra variante de color azul, ya se ve ahí como morado. La corona en color dorado que luce increíble. A mí ese detalle de la corona me fascina, no sé. Este pequeño detalle en color dorado luce increíble, me gustó bastante. Y en los ojos podemos observar un tono naranja que hace que se vea diabolicón, hermanos. Un profeta pues bastante diabólico. Esta fic tal vez no era tan esencial. Sí me gustan los profetas, obviamente. No tengo el del Scarab porque no tengo el Scarab, pero algún día lo tendré. Si encuentro a alguien que me lo venda a buen precio, obviamente lo vamos a comprar. Mientras hay que conformarnos con este profeta y con los que han salido también. Aquí tenemos a el profeta de la serie 10 de Héroes Bro. Y ahora sí vamos con lo pesado. Una de las figuras que más amé de Rocky, ya saben. Esta armadura me encanta. El color del visor luce súper chido. Podemos observar un tono azul. La armadura realmente es un tono de verde bastante oscuro con detalles en color plata. El arma, vean, el arma es una delicia. Como es de costumbre en esta serie, es color dorado. Aquí podemos ver que trae unos guantes donde los dedillos sí se los pusieron color carne. Esto me gustó. Sin duda alguna, esta figura también es de mis fabs de esta colección. Podemos observar que tiene la mochila en la parte trasera. Un gran detalle, eso me gustó bastante. Realmente la armadura está llena de detalles. Vean más o menos a la altura de la pierna. Estas dos rayitas que tenemos aquí. Las botas son una maldita locura. Esta figura les puedo decir que a mí me gustó bastante. No sé, algo tiene, la combinación de colores, el arma, el personaje en sí. Me encanta, me fascina. Y créanme que tener esta figura en mi colección para mí es un sueño hecho realidad, amigos. Vean más. The Rocky, sí señor. Vamos ahora con otra figura que también yo amé que saliera en esta serie de héroes. Tenemos a Noble Six, un personaje que a muchas personas les encanta. Y yo no soy la excepción. A mí también me fascina. Creo que vean todos los detalles que tenemos de pintura en su armadura. Podemos observar pequeños puntos en negro, en azul. La armadura es una maldita locura. El visor, vean cómo luce el visor de este Spartan. Es color dorado y tiene unas líneas súper, súper cuidadas en color negro. Esta armadura sin duda alguna también me volvió loco. Una escopeta que también es de mis armas favoritas, de hecho. Vean en la parte trasera, wow. Algo tiene esta figura así como The Rocky que me fascina. Si no se pueden dar toda la serie 10 de héroes, yo les aconsejaría tener a Noble Six. Sí o sí. Creo que es una de las figuras que más vale la pena de esta serie de héroes, a mi parecer. Díganme ustedes aquí abajo qué opinan. ¿Quién les gusta más de toda esta serie de héroes? Para mí Noble Six es la cereza del pastel, amigo. Vamos con otro que la verdad, la verdad, les voy a ser bien sincero. No fue mi favorito. Obviamente Master Chief es de mis personajes favoritos en general. Pero, por ejemplo, el que salió en la serie 11, que también lo tengo. Ese me pareció una maldita locura. Creo que es de los Master Chiefs que más me han gustado. Y es este que tenemos aquí, este Master Chiefs Overshield que le metí la espada de Ripa. Y pues este rifle creo que sí viene con él, ya ni me acuerdo. Este es una delicia, este de la serie 10. También me encantó, pero luce bastante simple. Yo creo que inclusive si compras uno de los sets nuevos donde sale Master Chiefs, pues es muy parecido a este. Por eso, no sé, como que no tuve tanto encanto por esta fic. Sin embargo, al tratarse de la serie 10 con su base de Master Chiefs, obviamente tenía que comprarla para tenerla. Sí me gusta, no me malinterpreten cuando digo que a lo mejor no me gustó tanto. Tal vez a veces se puede malinterpretar lo que digo. O sea, la figura me encanta. Si no, no lo hubiera comprado. Si no, no lo hubiera querido tener. Pero para hacer la serie 10, uno se espera algo más cool. Sin embargo, pues igual, una delicia. Una delicia no tanto como la serie 11. Vean qué perro se ve el Overshield. Pero igual me gustó. Es una delicia igual, amigos. Y con ustedes el Inquisidor. Híjoles, en esta figura siento que sí me quedaron a deber bastante. Lo que más luce y creo que a cuadro no se ve es la base de la armadura. Acá ahora se puede observar que es como un moradito normal. Pero cuando tú ves esta pintura al sol, luce como un morado aperlado que se ve fantástico. Creo que ese morado es una de las mejores bases que han usado para algún Inquisidor. Podemos observar ahí su espada de luz en color dorado. Una de mis armas favoritas fuera del videojuego, amigos. Es esta espada que tenemos aquí. Verla en dorado está chido. Pero sí, siento que sí me gusta más cuando está translúcida. Y algo que no me gustó tanto es que, vean, la armadura está llena de detalles. A mí me fascina. Pero en esta serie 10 de héroes podemos observar una armadura como color beige. Que luce bastante glossy y bastante normal. No podemos ver algún detalle resaltado en esta armadura. Vean, está muy padre. A mí esta armadura igual me vuelve loco. Híjole, se hubieran metido ahí a lo mejor algún gouache. Ya saben, algún acabado ahí más perrote para que todas estas líneas de la armadura, todo ese detalle que tiene, luciera más cool. Sin embargo, como les digo, recuerden que si no me gustara no la tendría. Y pues sí, sí me gustó. Tengo más Inquisidores. Vean esto que les voy a mostrar. Por ejemplo, este Inquisidor de la serie 5, hermanos. Esto tiene un gouache como color plata. Uno de los más perros que han salido. Vean inclusive la espada de luz. Es una maldita locura este Inquisidor que tenemos aquí. Pero bueno, nada más se los quería enseñar para que vean la diferencia. Cuando le ponen el gouache a una figura, cambia muchísimo y la armadura resalta mucho más. Este que tenemos aquí es de la serie 5. Pero de igual forma siento que es de lo mejor que han sacado. Me gusta más que el de la serie 10. El de la serie 10 no es malo. Pero vean, o sea, comparen ustedes mismos. Díganme allá abajo en los comentarios cuál les gusta más. Serie 5 o serie 10. Seguramente todos dirán serie 5 porque está más perro. Pero bueno. Para terminar, la figura que más me moría por tener, amigos. El Didacta. Quiero que vean el tamaño. Esto siempre lo recalco muchísimo. Vean, Master Chief tiene la estatura estándar de cualquier fig de Halo. Vean, dobla su tamaño. Porque bueno, aquí el Didacta lo tengo con la rodilla doblada. Pero si lo paráramos bien, créanme. Es más, vamos a hacerlo. Si lo paráramos bien, dobla el tamaño básicamente de un Spartan. Vean. Esta fig es una maldita locura. Porque es un molde que no es tan común. Porque los detalles de pintura se notan bastante. Vean cuántos colores y la complejidad de toda la armadura del Didacta. El arma, digo, ok, es la del Didacta, ¿no? Pero me hubiera gustado que le pusieran una más perrona. De hecho, al Didacta le puse el cañón de plasma que viene en el Spirit y luce increíble. Pero vean toda la calidad de la pintura. Sin duda alguna, el Didacta es una figura que también deben de tener. Si a lo mejor no se pueden comprar o conseguir toda la colección de la serie 10 de héroes, el Didacta yo les recomendaría que se lo compraran. Créanme que es una figura que vale muchísimo la pena tener en la colección. Podemos observar estos detalles en un color como amarillo tirándole a dorado. Un azul que luce increíble de base negro. Tenemos aquí rojo en la parte como interna del Didacta. Inclusive el casco. El Didacta es una de las figuras que más me gusta. Y pues yo sí me moría por tener un Didacta. En mi pequeña colección, amigos, si vean. Realmente luce increíble el detalle en los pies. El Didacta es una maldita locura. Una figura que, créanme, vale muchísimo la pena. He visto que muchas personas suben mucho el precio del Didacta. Te lo dejan caer hasta en 350, 400 baros. Bueno, es cosa de esperarse. Y encontrar a alguien que se los quiera dar a buen precio. Que no se pase de galleta. Pero bueno, pues ya dependerá de cuánto les gusta. Para ver cuánto pagan, ¿no? Pues a veces así es esto, amigos. Y quiero que me digan aquí abajo en los comentarios cuál fue la fig que más les gustó. Cuál vale la pena. Y si tienen la serie 10, de igual forma, díganmelo. Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Para mí, de mis figuras favoritas de esta colección. Son Noble Six, El Didacta, El Inquisidor y a lo mejor The Rocky. Tal vez son los que más me gustaron. Y no me malinterpreten, ¿eh? Los demás no quiero decir que no me hayan gustado. Kat me fascina, Cortana me fascina, El Profeta me fascina. Creo yo que son los que no les deben de faltar en su colección. En todo caso de que no los puedan conseguir todos, esa es mi opinión. A mi parecer, creo que son las mejores figuras de esta serie 10 de héroes. Así que díganme aquí abajo en los comentarios cuál les gustó más, cuál tienen. Y si ya se dieron toda la colección así como la tenemos aquí. Cuídense mucho, no olviden suscribirse. Y nos vemos, amigos amantes del coleccionismo de Halo. Cuídense mucho. Chao, chao. Sí, señor, vean eso. Qué hermoso. Qué hermoso, amigos. Cortana, cortándose como la leche hasta un lado. Qué hermoso, bros. Qué hermoso. Qué hermoso.